Bueno, bueno, bueno chicos, estaba aquí limpiando un poco el suelo Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Call of Duty World War 2 Como se llame, tío, un vídeo súper difícil de decir, tío En fin, estoy, voy a poner esto un poco más fuerte, que me gusta jugar con el volumen un poco fuerte para escuchar los pasos y eso Vale, vamos a ir cogiendo las armas que vamos por el suelo porque quiero... Quiero probar nuevas armas Vale, esta es automática Y ojo porque... Vale, tenemos C Vamos a intentar pillar B Lo dicho, estamos en el modo de juego de dominio Este mapa Soy yo, he visto a alguien allí Creo que ha sido una alucinación Pero eso no es una alucinación Vale, no mal que lo he matado, tío, si no Vale, esta arma me da a mí que es un poquito pocha Uff, se mueve un montón esta arma Creo que es un fusil de asalto, ¿no? Vale, vale, vale Once balas, eh Once balas Voy a pillar esta, vale No sé si es automática, semi-automática, ese es el problema, tío Uf, voy a escuchar algo por aquí Vale No sé ni cómo disparan, ¿sabes? ¡Ay, tío! Sabía que iba a venir por ahí uno, tío Vale, vale, vale En fin Pues eso Nunca he subido tantos vídeos de un Call of Duty, tío La verdad, desde que salió el Black Ops 2 Y es por eso, tío Y es por eso, tío Me está gustando mucho cómo es este Call of Duty, tío Me mola un huevo Ojo No sé por qué disparar ahí Pero he tenido la impresión de que había alguien Ala, 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 ala Hostia, arma es la traya, tío Me encanta, eh Se me da genial, macho Vale, 6-1 Empezamos bien Pero nos están dando la del pulpo Ahora tenemos que ir un poco más a por los objetivos Aunque muramos, eh O sea, voy a centrarme un poco más en pillar B Y pillar... Olo, olo, olo Buah, tío Es que está guapísimo, en verdad, este Call of Duty, tío Bueno, bueno Espérate que se ha hecho la doble ¡Ah! Que lo ha hecho un quick, es loco Buah, este tío controla, eh Lo dicho Vamos a intentar ir un poco más a por los objetivos Así que, lo dicho En cuanto empiece esto, vamos a tirar para B Paso de A Y vamos a ir a... ¡Ah, no, no! Sí, sí, sí Creo que solamente había tres objetivos Porque estaba el minimap así un poco bugueado Y digo, ¿qué cojones está pasando aquí, sabes? Vale, nadie allá al fondo Vamos a ir subiendo por aquí Vamos a ir tirando unas piñitas así por delante, ¿sabes? Se veía venir Vale, tenemos B, chicos Tenemos B Cuidado porque... Desde ahí abajo el francotiro Ahora no nos puede reventar, o sea Somos aquí ahora mismo Vale, esto creo que... Vale, no Ostras, no, no Esta no la quiero Hemos perdido a A, tío ¡Hala, hala! Me han matado Vale, hemos perdido a... Es la mierda, tío Hay que pillar una de la... De las bases de los laterales Vale, ya van mis compañeros ahí A por A Vamos a tirar eso ahí arriba Seguramente Estén pillando llave, ¿eh? Tío, mis compañeros tienen que hacer algo ya O sea... Vale Mis compañeros tienen que hacer algo ya O pillar A o pillar C Yo... Me voy a quedar aquí en B Defendiéndola Pero como mis compis no hagan algo, tío Es que nos vamos a caer una mierda, ¿eh? Van a venir por detrás Vienen Hola, 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 hola Como he fallado ahí Vale, recargamos, hecho Cuidao, cuidado Que van a tirar piñas, ¿eh? Bien, 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 bien Estamos aquí aguantando bien Estamos aquí aguantando bien, chicos Vale Nos vamos a quedar aquí defendiendo Ve ¡Hala, hala! La piñita, la piñita, la piñita Que me comió Cuidao, cuidado, cuidado Nos quedamos aquí un momento en el suelo Para recuperar la vida ¡Hala! Vale ¿Eh? ¿Otro? Sí Vale Recargamos, recargamos, recargamos Estoy aguantando aquí como un champion, ¿eh? ¡Hala, la piña, la piña! Vienen dos, vienen dos Voy a recargar esto Tengo once balas, tío ¡Ay, contrae! Es que es de mi equipo, tío ¡Qué susto! Vale, pillamos esto Es un subfusil, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! Vale, no sé Ni qué cojones es esto, tío, pero Vale, va a ir para este Ahí está ¡Hala! Vale Chicos, me la estoy sacando, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, sí, es que Están Hasta los huevos de mí O sea, no paran Es que están hasta los huevos de mí Vale, creo que hay que ir cambiando de posición Vale Esto no Esto es un subfusil también Si hay que ir ¡Hala, hala, no, no! Ahí tengo todas las de perder Vale, están intentando pillarse Están intentando pillarse Vale ¿Qué cojones es esto? Vamos a tirarlo ahí mismo No sé qué cojones acabo de tirar Pero he tirado una racha Pillamos esto ¿Cuánto voy, tío? 21-2, ¿eh? Vale, no he matado A ninguno ¿Cómo que? Si estoy viendo allí la gente, tío Vale, si estoy tocando ahí un poco Vale, he matado Me voy a meter por A, ¿eh? A ver si Mierda Había un reconocimiento enemigo Me están viendo en el minimapa Me van a matar Es que era obvio, tío Me estaban viendo en el minimapa Tenían avión de reconocimiento, tío Qué mierda Cuidado que nos pillan B, ¿eh? Vale, estamos a punto de remontar No, 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 no ¡No! Nos lo han pillado, tío Vale, esa piña al menos Creo que puede ser muy buena Mierda, nos pillan C también Tío, loco, loco Que nos han pillado Me cago en mi vida mil veces Va a venir por ahí Tres, dos, uno Hola ¿Cómo viene, tío? Vale, pues nada Voy a intentar pillar C Se ha quedado por aquí esperando seguro Para matarnos a todos Tío, hay que pillar B ya O sea, es que nos ganan, ¿eh? Nos ganan, nos ganan del tirón 178 puntos lleva, 180 Vale Mierda ¡Ay! Qué pena, tío Llego a matarlo Y podré haberle dado ahí una vuelta a la partida Pero que vamos a perderla, ¿eh? Vamos a perderla Voy 23-4 Creo que hasta el momento Es mi mejor partida La verdad es que me la ha sacado ahí El tiempo que hemos echado ahí con B Es que creo que hemos ganado a punto Gracias a mí realmente O sea Mira, mira, tenemos C No, no, pero ya es imposible Ya es imposible, tío Qué rabia, en serio El tiempo que hemos echado ahí remontándose Gracias a mí Que es cuando me he quedado arriba de B, tío Que no me sacaba de ahí ni el tato, tío Buah, me ha encantado esta partida, ¿eh? Partidaza que me he sacado, la verdad Lo que pasa es que hemos perdido Pero bueno, vamos a ir a por otra Y vamos a ver qué tal se nos da Ok, hermanos Vamos con otra partidita Un poquillo empezada Vamos empate Vamos ganando por un poco Pero bueno Pasamos ahora al fresquito Estamos en la nieve Ese mapa creo que todavía no lo... Madre mía Sí, hombre, que hacía ahí, por Dios Ese mapa creo que todavía ni lo he jugado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tiramos eso ahí Vale Lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado, eh Hay uno aquí Vale Esto se llama Pillar B De manera estratégica Van a aparecer por ahí al fondo, eh Seguro ¡Hala, tío! Por detrás, ¿qué dices? Estaba todo mi equipo ahí Se ha hecho una triple baja Normal Si es que nadie sabe Cómo se ha colado por ahí Buah, buah Han matado a cinco ahí Pilla en vez del tirón Buah, tío Cómo no lo ha matado Pues lo he dicho Pasamos aquí al fresquito De la nieve La verdad es que los mapas de nieve Nunca han sido Mi Yo qué sé De mi gusto, ¿sabes? Pero Espérate Buah, buah, buah Es la mierda, tío Al menos la piña A ver la piña No, ni de coña, tío Hay que centrarse en pillar B, tío La clave está Ahí está buenísima mis compañeros Que la han pillado solito Bien, 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 bien Venga, aparece, crack Uf Ah, que están pillando Ah, qué guay, qué guay Vale, pues nada Si ellos pillan A Nosotros vamos a por C Así de claro Cuidado, cuidado Aquí se marca la doble Vale Son buenos esta gente Va a aparecer por ahí Tío, ala, tío Si le he reventado la cabeza Vale Uy, 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 uy Me revientan O sea, había un tío Con un lanzaranado Yo qué sé qué cojonera Y otro Que ha venido por mí Vale, esta gente Es bastante más buena Que la de la partida anterior Además Es que el mapa No me lo conozco mucho Entonces no sé muy bien Bueno, el anterior Tampoco me lo conocía Bueno, el anterior Ya sí que he jugado Ala, ala, ala Eso qué es El anterior Sí que he jugado Algunas veces más Venga, crack Venga, crack Vale, vale, vale Ojo No sé si está muerto Pero yo he disparado Allá lo loco A ver si Lo que noto Es que hay muy pocas balas Tío, en este Call of Duty ¿Sabes? Reapareces con muy poquitas balitas Ostras No lo he visto, tío No lo he visto Es que es lo que no me gusta De los mapas de nieve Bueno, de momento Tenemos B, tenemos A Así que Podemos estar tranquilos Pero es eso, tío Los mapas de nieve Como que me cuesta mucho ver ¿Sabes? Venga, crack He reventado La cabeza Premo Ostras, tío Vale, dejamos eso por ahí Madre mía Que me como la piña Ah, la tía Hay una ahí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cojones? He hecho que lo mataba Con la pipa A través del humo O sea, flipa Vale, hay que defender A que están Están yendo a piñón A por A, eh Sí, 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 sí Vale Menos mal, tío Vale Van a aparecer, eh ¡Ay, mierda, tío! Estaba midiendo todo por ahí, tío Llegamos a poner más hierla La metralladora está pesada Y los reviento, macho Vale, chicos Bien, empezamos bien Empezamos, creo que ganando Efectivamente, 101-74 Se han centrado más en ira Por nuestra base principal Que a por B O sea, qué raro juega esta gente, tío ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, bueno, bueno Esa es la triple que se marcó el de antes ¿Os acordáis? Que fue... Que nos pilló por detrás Pues ese fue La verdad es que fue increíble Vale, por cierto En el siguiente vídeo Si queréis Cambio de arma Porque estoy Acostumbrándome a jugar con esta Y debería de cambiar un poquito Tío, me encantan los mapas Son súper pequeñitos, tío De verdad Los adoro Con todo mi alma, tío Vale Una gana por detrás, tío ¡Qué rabia! De verdad Los adoro, tío Son súper pequeñitos Así Me mola Otelísima Ojo Va, va, va Quiero matar a uno con esto, tío No, están todos reapareciendo aquí Nueve balas Nueve balas Vale Aparece, crack Si lo estás deseando ¡Hala! ¡Ay! Vale, pero he matado He matado otro con la piña Chicos Nos pillan B Pero tenemos C y A Yo creo que lo que tenemos que hacer Vale, van a venir por aquí, eh Uy, creo que era Tiramos eso por allí Me quedo yo por aquí abajo Para matar a los que Intente matar a mis compis Vale, es B Nuestro, B Nuestro, B Nuestro, chicos Vale Me quedo ahí por abajo Un poco en plan cebo, ¿sabes? Para que mis compañeros pillaran B tranquilamente Venga, crack Tiramos una piña ahí Se la va a comer uno seguro Es que lo estoy viendo, tío Esa piña es muy clave No se la ha comido ni el tato Nos están pillando B, eh ¡Ay! ¡Qué rabia! Vale, vale, vale Vale, va Uf Uf Se ha ido, tío Se las ha pirado, eh ¡Hala! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que era otro! Me confundí con otro ¡Mierda! ¡Qué rabia! A ver, nos metemos por aquí Venga, crack Estaba en la torretilla, ¿sabes? Es loco 11 balas Me va a aparecer uno ya Artillería enemiga, tío Vale, tienen que estar al lado de B, seguro Buah, es que claro Si me meto en la artillería Donde está la artillería Pues seguramente me maten ¡Ojo! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hay otro? Vale, no Vale, tienen que venir por aquí, eh 3, 2, 1 ¡Hola! Ahí viene, ahí viene, ahí no Buah, tío, quiero matar a alguno con la ametralladora esa Pero nunca aparece ninguno, tío Cuidado que nos pillan B, eh Cuidado que nos pillan B Está la partida un poco Igualada Cuidado, 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 cuidado Retrocede que Estanteando hay más mierda Vale ¡Hala, tío! Las piñas, tío Me quiero poner ya una ventaja No sé ni siquiera si hay ventana en este caldo Es que todavía ni me he metido en el menú de crear clase Simplemente he jugado, jugado, jugado y jugado Pero quiero ver a ver si hay alguna ventaja de esta para las piñas, tío Porque aquí todo el mundo lleva piñas Y que te maten todo el tiempo a piñas Me toca la moral, ¿sabes? Me toca La moral Bastante No sé dónde estás, amigo, pero Te voy a matar ¿Qué estás, tío? Hola ¡Hala, tío! Por la izquierda Hay gente que sale del sitio y me te cae loco Vale ¡Uf! Nos pillan... Tienen A y B y nos están pillando C, ¿eh? Vale, vale Menos mal que hemos matado al DC Hay que volver a pillar B ¿De dónde salen, tío? Están ahí que nos tienen encerrado en el respawn, ¿eh? Vale, pero hemos vuelto a pillar B Míralo Están por ahí entre líneas Sí, sí, es que están entre líneas completamente Están ahí Que nos tienen metidos en el respawn ¿Alguien de aquí? Es que ese es el que no para de matar a todo el mundo Muerto ya Vale, vale Ahora sí, sí, con la parte nuestra, ¿eh? Cambiamos aquí un poquito de arma A ver cómo funciona esto Van a venir por aquí Vale Uy, esta... Pero esta distancia es corta Puede ir bien a distancias largas Y ahora que es un poco La mierda Vale, ganamos, ¿eh? 187 puntitos Cambiamos a esta Uy, esta tiene buena pinta, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Uy, 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 uy Ese subfusil tiene buena pinta, tío Es así El típico subfusil súper versátil, creo yo, ¿eh? Ese me ha dado una buena impresión Vale, 190, 152 Uy Todos estamos más muertos, chaval Sí, 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 sí Vienen por ahí a tope Vienen por aquí a tope Vamos a Hijo de tu madre Vale, o había otro ahí todo al fondo, tío Nada, nada, ganado, chicos 124, 160 Nos tienen B y A Pero vamos Con C ganamos Bueno, espérate que no Está ahora mismo habiendo un cambio ahí De todas las bases, tío O sea, todo el mundo pillando Las bases Uf, qué sucio Vale, 127 Mago el muerto Pero estoy aquí Me he echado el muerto Y se lo ha tragado, tío Pues nada 200 puntitos y hecha 33 bajas He sido el que más ha matado de mi equipo Flipa, tío Flipa, he matado un montón, ¿eh? Y aquí Ah, no, no, no No sale mi última baja ¿Por qué no sale mi última baja? No lo entiendo No sé No entiendo Las bajas de las cámaras finales ¿Por qué la ponen así? No sé, la verdad En fin, pues nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este nuevo vídeo De Call of Duty World War 2 Así que nada Si queréis ir cambiando de arma Y jugando diferentes modos de juego Podéis dejar likes Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un saludo Y adiós Mua